El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad 2 de noviembre, conmemoramos hoy a todos los fieles difuntos. Salmo 26 Espero ver la bondad del Señor. Espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa en mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Espero ver la bondad del Señor. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Espero ver la bondad del Señor. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy, no rechaces con cólera a tu siervo. Espero ver la bondad del Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate valor y fortaleza y en el Señor confía. Espero ver la bondad del Señor.